En Alpura, nuestra naturaleza es hacer lo mejor cada día. Alpura presenta No en Valde, la ciudad de Roma es conocida como la ciudad eterna. Y es que a veces pareciera como si el tiempo no transcurriera, como si el tiempo se quedara detenido en esta ciudad, la ciudad eterna. Basta con caminar por sus calles, entrar a sus iglesias para percatarse de esto que le digo. Los siglos detenidos en muestras de arte, de cultura, de espiritualidad y de fe. Y por eso hemos venido hasta Roma, para recorrer juntos, usted y nosotros, 11 iglesias de Roma y presentarle 11 tesoros de arte, de fe y de espiritualidad que han quedado detenidos en el tiempo. Son 11 imágenes de la Virgen María, las más antiguas que se encuentran en esta ciudad, desde el siglo V hasta el siglo XIII. Imágenes de la Virgen María, 11 iconos marianos, bizantinos, dentro de 11 iglesias. Es un grande gusto saludarle. Desde la Vía de la Conciliación, al fondo, la Basílica de San Pedro del Vaticano. Desde aquí le doy la bienvenida a este programa y le sugiero mucho que se quede con nosotros. Pero para esto, ¿qué es un icono? ¿Qué es lo que hace que una pintura o una imagen reciba el nombre de icono? ¿Qué características se requieren para que sea un icono? Comenzamos con esto. Tenga usted, esta es la información. ¿Qué son los iconos? Los iconos son un género de arte sacro que tuvo su auge durante el Imperio Bizantino, en la ciudad de Constantinopla, en el siglo IV, aunque su origen se le atribuye a San Lucas por ser quien pintó un retrato de la Virgen María sobre la tabla de una mesa de su casa de Nazaret. El icono es siempre una imagen religiosa que se plasma sobre una tabla de madera preparada con una capa de pasta que luego se lija hasta quedar tan lisa como un espejo. Luego se coloca hoja de oro y la pintura que se mezcla con clara de huevo. Una vez terminado, el icono debe ser bendecido antes de su colocación en una iglesia o en una casa. Para ser venerado debe cumplir con tres requisitos. Que la imagen sea verdadera, milagrosa e inspirada por Dios. El proceso de elaboración de un icono es muy estricto, pues el artista debe ayunar, limpiar su habitación y cambiarse de ropa para poder iniciar el trabajo de la pintura icónica. Si se hace en un monasterio, todos los monjes participan con su oración. La pintura icónica se caracteriza porque solo tiene una dimensión. Carece de relieves y los rostros tienen algunas deformidades con significados particulares. Las bocas pequeñas, por ejemplo, significan silencio. Y la frente grande representa a la sabiduría. Sus colores son vivos y sin sombras porque son reflejo de Dios. Hasta nuestros días, el monasterio de Santa Catalina en el Monte Sinaí resguarda la mayor cantidad de iconos antiguos. Comenzamos nuestro recorrido situándonos precisamente frente a la Vía Merulana que tiene la particularidad de que si camináramos siempre de frente llegaríamos a la Basílica de San Juan de Letrán que es la Catedral de la Diócesis de Roma y por ende es la Catedral del Papa. Estamos en la Plaza de Santa María la Mayor frente a una de las cuatro basílicas papales. Es la basílica dedicada a la Virgen María y así se llama la Basílica de Santa María la Mayor. Aquí se encuentra el venerado icono de la Salus Populi Romani que se traduce como la protectora del pueblo romano. Se conserva en la Capilla Paulina de esta basílica y es un antiquísimo icono bizantino de tiempos de los primeros cristianos. Solo como ejemplo podemos afirmar que la veneración de esta imagen de la Virgen María en Roma se puede equiparar a la veneración que en México recibe la Virgen de Guadalupe. En este hermoso icono de Roma el niño Jesús descansa sobre el brazo izquierdo de su madre con su brazo derecho ligeramente levantado en un gesto de bendición mientras mira a su madre en tanto que la mirada de María se dirige hacia nosotros. La mano derecha de la Virgen aparece cruzada sobre la izquierda abrazando dulcemente a su divino Hijo. Para conocer más detalles nos acompaña en este recorrido la arqueóloga Alessandra Milela. Así que vamos a entrar a la Capilla Paulina de la Basílica de Santa María la Mayor. Con un ramo de flores entre las manos como un sencillo peregrino el Papa Francisco pocas horas después de su elección se encomienda a la Guía Maternal de María aquí en la Capilla Paulina de la Basílica de Santa María la Mayor arrodillado ante el antiguo icono de María Salus Populi Romani. Una devoción que sigue iluminando su pontificado y el camino de la Iglesia una imagen íntimamente ligada a la antigua historia de la urbe. Son un enigma los acontecimientos que condujeron este icono entre los muros de la Basílica Liberiana. La tradición quiere que sea uno de los retratos de la Virgen realizados por la mano del evangelista San Lucas por lo que es una imagen muy preciada y veneradísima porque representaría el auténtico aspecto de María. La arqueóloga Alessandra Milela nos hablará de algunos de los episodios por los que se le atribuyó el nombre de salvación del pueblo romano a partir del siglo VI bajo el pontificado del Papa Gregorio Maño. En aquel tiempo se habría desencadenado una peste terrible por toda la ciudad de Roma y el Papa para intentar conjurar este peligro para la población habría ordenado una procesión al frente de la cual se habría llevado un icono de la Virgen recorriendo las calles de la ciudad. El último caso de curación milagrosa, por así decirlo, esta vez del colera se remonta a tiempos relativamente recientes. Estamos a mitad del siglo XIX cuando el Papa Gregorio XVI para conjurar una violentísima epidemia habría ordenado la enésima procesión para llevar la imagen de la Virgen por las calles de la ciudad. También se confunden entre historia y leyenda los orígenes de la Basílica de Santa María la Mayor. El majestuoso mosaico del ábside la vincula con certeza al pontificado de Sixto III que sobre el año 435, poco después del dogma de la Divina Maternidad de María, sancionado por el concilio de Éfeso, quiso erigir en la colina más alta de Roma una iglesia en su honor. Por otra parte, es también extraordinaria su edificación primitiva que se remonta al verano del año 352. Se dice que a causa de una aparición al Papa de la época, el Papa Liberio, y a la vez a un patricio romano, Juan, que quería destinar una parte de sus bienes a la iglesia, la Virgen, apareciéndose en sueños a los dos personajes, les habría dicho que edificaran una basílica en el lugar en el que la mañana siguiente encontraría nieve. El problema es que se trataba de la noche entre el 4 y el 5 de agosto, por lo que era algo absolutamente extraordinario. A la mañana siguiente, cuando llegaron a la cima de la colina del Esquilino y encontraron una costra blanca que había caído durante la noche, el Papa Liberio habría trazado el perímetro de la nueva basílica, que se habría edificado de esta manera.